El mandatario de los florideños dijo que desde el primer día de su administración quiso retribuirles a quienes venían pagando impuestos desde hacía mucho tiempo y no se habían visto favorecidos con obras. Aquí en el barrio Juan Pablo II puntualmente, un barrio que por más de 15 años empezó a pagar impuestos, no tenía ni siquiera su vida principal, pavimentada y en condiciones reales que fueran óptimas para el servicio, logramos en los dos primeros años traer una intervención para poder hacer una contención de unas viviendas que estaban en alto riesgo, pero de inmediato pavimentar la vía de acceso principal con inversión cercana a los 850 millones de pesos. Adicionalmente, el gobierno de Florida Blanca realizó en el sector la construcción de un bus culver, un muro de contención y la pavimentación del tramo final de la vía principal. Bastante satisfecho, digamos así, porque ha sido la única administración que realmente tomó cartas en el asunto, en un barrio que estaba olvidado y que habían pasado muchas administraciones y que nadie había hecho nada por este barrio. Teníamos las vías en tierra, hoy tenemos las vías pavimentadas, tenemos una cantidad de trabajos que ha venido realizando la administración en compañía de la Junta de Acción Comunal, ha sido un trabajo que nos ha beneficiado 100%, estamos muy contentos, satisfechos, agradecidos. Con estas obras, la administración local continúa validando los compromisos pactados con los florideños y dando cumplimiento al plan de mejoramiento de la calidad de vida urbana. Gracias. 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 Gracias.